Airoz para mí es unión, es un jugador que junta al equipo, que no deja que se derrumbe, que anima siempre, que a pesar de que vayamos perdiendo 14-0, él va a estar ahí apoyando, va a seguir arriba. Creo que es un tío con mucha cabeza, con mucha experiencia, que sabe de lo que va esto ya, y es el que un poco nos pone en orden, es como el padre nuestro, por así decirlo. Creo que es ese tipo de jugador que aporta estabilidad, que es muy necesario dentro de un equipo, y aparte que es un buen jugador. Momentos difíciles del partido, estamos unos apagados o tal, él está animando, él no se sale del partido, él intenta animar, aunque él esté en la mierda también, porque mentalmente somos un equipo, pero él fuerza eso, ¿sabes? Él venga, para adelante, para adelante, para adelante. Yo soy el que intenta mantener esa sensación de unión y de unificación del equipo siempre protagonista, intenta mantenerla siempre ahí para que todos lo tengan en cuenta y sepan que estamos ahí todos y que esto es trabajo de todos y que tiene que seguir así.